Hola amigos de CompuRespuestas, en el día de hoy les voy a enseñar cómo reproducir tus vídeos de YouTube con la pantalla apagada Se los voy a enseñar de una forma fácil, paso a paso y con una metodología muy clara Por favor, no olvides suscribirse a nuestro canal, es de gran importancia para nosotros Este procedimiento lo vamos a hacer desde nuestro dispositivo móvil El cual es normalmente cuando queremos escuchar una canción o ver un vídeo de YouTube Y esta se nos bloquea el vídeo para inmediatamente reproducirse Bueno, les voy a enseñar en este procedimiento básicamente tres cosas La primera es reproducir el vídeo aún con la pantalla apagada La segunda es poder ver nuestro vídeo en una pantalla flotante Lo cual significa que nosotros podemos estar viendo el vídeo y al mismo tiempo haciendo otras o utilizando otras aplicaciones en nuestro teléfono móvil Y la tercera es crear listas de reproducciones de las canciones favoritas de YouTube Sin necesidad de mantener cambiando las canciones y buscándolas en el buscador de Google Bueno, manos a la obra pues Entonces, lo que vamos a hacer es descargar una aplicación completamente gratuita que se llama VLC Entonces, vamos a comenzar Listo, lo primero que tenemos que ir es al programa que descarga tus aplicaciones Para mi caso es Play Store Le damos clic ahí En Play Store voy a buscar algo que se llama VLC V-L-C Para Android Como lo ven en la parte superior Le damos clic ahí Listo, y le vamos a dar instalar Vamos a esperar que instale Es una aplicación muy liviana Entonces no demora mucho Listo Ahora le vamos a dar en la opción que dice abrir Ahora, lo que quiero es que esto no nos aparezca apenas ejecutemos el video Entonces vamos a darle en la flechita Le vamos a dar siguiente Le decimos que sí, que permitir Acá en esta opción de dejar que el VLC escanee mi dispositivo Vamos a decirle que no desactivé Y le vamos a dar siguiente Y le vamos a decir hecho Listo, una vez ya haya terminado de hacer esto Entonces vamos a cerrar la aplicación de VLC Listo, y la cerramos Si quieres cerrar también tu aplicación de Play Store Listo, entonces ahora vamos a abrir YouTube Listo, vamos a YouTube Vamos a buscar un video que queramos reproducir Yo voy a poner cualquiera que tenga Acá vamos a poner este, por ejemplo Listo, yo adelanté un poco a pausar el video Entonces yo adelanté un poco el video para que hagamos el ejercicio Listo Una vez ya se has encontrado el video que quieres escuchar Vamos a ir a esta opción que dice en la parte superior Que dice compartir, la de la flecha Y le damos clic ahí Listo Ahora nos despliega un menú Y vamos a desplazarnos un poco hacia abajo Y vamos a buscar la aplicación que dice Play with VLC O escuchar con VLC Le damos clic ahí Listo Ahora la aplicación de VLC se nos abre Y nos ejecuta el video Listo Ahora lo que tenemos que hacer Vamos a pausar un momento el video Y ahora lo que vamos a hacer es decirle Vamos a los tres puntos que encuentro en la parte inferior Le damos clic ahí Y vamos a ir a la opción que dice Reproducir como auto Y le damos clic ahí Listo Si quieres saltar esto, comprendido Y como podemos observar en la parte de abajo Ya tengo mi La canción que quiero escuchar Entonces le vamos a dar play Listo Vamos a darle un poco Entonces Listo Ahora si quieres Tú puedes cerrar la Puedes cerrar la aplicación De YouTube Si quieres Y podemos observar Que ahí ya está funcionando Si quieres apaga la pantalla Para probarlo Y podemos observar que Todavía se sigue reproduciendo Listo Como podemos observar Ahí tenemos la pantalla bloqueada Y el video se sigue ejecutando Sin ningún problema Listo Ahora Ahora lo otro que podemos hacer También es reproducir esta canción Cuantas veces quieras Entonces vamos a darle Reproducir como audio Y en las flechas de acá de abajo Dos flechas en sentido contrario Las hagas ahí Y el para reproducir la canción Cuantas veces quieras Listo Ahora quiero mostrarle Como hacemos Para nosotros ver este video En la ventana flotante Entonces voy a cerrar esto Voy a cerrar el BLC Vamos a hacer exactamente Los mismos pasos que hicimos Vamos a abrir YouTube Listo Ahora vamos a poner cualquier canción Nuevamente Listo Pues pausemos la canción Y ahora lo que vamos a hacer Es exactamente El mismo procedimiento anterior Vamos a la flecha de compartir Le damos clic ahí Le vamos a decir nuevamente Que suene O que se escuche con BLC Le damos clic en BLC Ahora el nos va a abrir Exactamente la misma ventana Entonces ya no reproduce el video Ahora lo que tenemos que ver La única diferencia Es que vamos a ir a opciones Nuevamente Y le vamos a decir En esta opción Que dice Reproductor Emergente Entonces vamos a darle clic ahí Listo Y como podemos observar Ya se me está reproduciendo Esta canción Voy a cerrar esta ventana Se me está reproduciendo Esta canción En una ventana emergente De la cual yo puedo mover Para donde quiera Y puedo continuar Haciendo otras actividades Por ejemplo Voy a abrir No sé El clip Por ejemplo Y puedo seguir haciendo La misma actividad Y viendo el video De la canción Si lo quieres agrandar Entonces sencillamente Lo plazo en la mitad Y el se agranda inmediatamente Si lo quieres Reproducir En ventana más pequeña Vuelves a los tres punticos De este lado Y le das Reproductor Emergente Y vuelve a su estado natural Como esa es una ventana Pero también hay otra opción Que tú puedes crear Una playlist Por ejemplo Si no tienes internet Y quieres Ir a alguna parte Y quieres escuchar Las playlists Que tienes La puedes cargar En este VLC Y no hay ningún problema ¿Cómo se hace esto? Entonces vamos a cerrar Nuevamente el video A cerrar esta aplicación También Y vamos a abrir El video de YouTube ¿Listo? Vamos a abrir La aplicación de YouTube Y por ejemplo Vamos a dar A uno diferente Vamos a darle No sé A cualquiera ¿Listo? Entonces Ahora lo que voy a hacer Es vamos a ir A exactamente A la misma opción Que hice A compartir Damos clic ahí Y vamos a Play with VLC Y damos clic ahí ¿Listo? Entonces Ahora Volvemos nuevamente A la opción Que dice Opciones Los tres punticos Y damos clic ahí Listo Y vamos a ir A la opción Que dice Guardar lista De reproducción Y damos clic ahí ¿Listo? Como no tenemos Ninguna nueva Entonces el nos pide Crearla Vamos a poner Play Lista ¿Listo? Y la vamos a dar En la parte inferior Que dice Guardar Pausamos el video Un momento ¿Listo? Ya está Queda almacenada Nuestra lista De reproducción Ahora Lo que vamos a hacer Es En este video Ya tenemos La lista de reproducción Entonces lo que vamos a hacer Es guardar Esta canción Entonces vamos otra vez A los tres puntos Y le decimos Guardar En la última opción Lista de reproducción ¿Listo? ¿En cuál lista? Le vamos a dar En la lista Le damos Guardar Y ya que ha guardado Ahora Lo que voy a hacer Es con Otra canción Seleccionamos cualquier canción No se importa Esta Entonces vamos a hacer Exactamente lo mismo Vamos a Pausarla Vamos a los tres puntos Vamos a decirle Que nos la abra Otra vez Con el VLC Le damos VLC El nos va a abrir Nuevamente El VLC Y nuevamente Lo vamos a hacer Ir a los tres puntos Me encanta Estar en mi casa Y vamos a decir Guardar lista De reproducción En cual Le seleccionamos La lista Y le decimos Guardar ¿Listo? Ahora Ya está guardada En la lista Antes les voy a mostrar Los dos vientos Vamos a cerrar Este video Si quieres cerrar El YouTube Entonces vamos a Nuestra aplicación VLC Y le damos Clic a ¿Listo? El apenas nos abre El VLC Vamos a las Tres líneas Que aparecen En la parte superior Izquierda Le damos Clic a Y vamos a donde dice Lista de reproducción Y le damos Clic a Y como podemos Observar Yo tengo Tres canciones En la lista De reproducción Sencillamente Le doy clic Para abrirla Tengo las tres canciones Si yo quiero Escucharlas Entonces Sencillamente Selecciono Una canción Y le doy Play En la parte inferior Y ya empieza A sonar ¿Listo? Si yo le quiero Dar a la siguiente Canción Sencillamente Como cualquier Otro reproducto Le damos En la flechita Y el nos Reproduce Las canciones Bueno amigos De CompuRespuestas Espero este video Les haya gustado Y les haya sido Muchísima utilidad Por favor Si te gustó El video No olvídannos Un like Es muy importante Para nosotros Que te suscribas A nuestro canal Esto nos motiva A hacer Cada día Más contenido Para ustedes ¿Vale? Hasta una próxima oportunidad ¿Vale? 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 ¿Vale?